Hola, les voy a contar en cinco minutos de qué se trata la vida en tus manos, superando el síndrome del adulto frágil. El adulto frágil es aquel que se victimiza, el que no se hace cargo, el que se ofende fácilmente, el que pide que lo quieran, el adulto que se refugia en la manada. Adulto, en este libro lo que trabajo es no adultos cronológicamente, sino emocionalmente, adultos que transmitan a los demás ganas de vivir. Entonces, en el primer capítulo del libro, lo que planteo es de que se precisan adultos y lo que propongo es una revolución de adultos sin rabietas. La rabieta la hace el niño, la rabieta la hace tu mujer, tu marido que está cansado, tu compañero de trabajo que no puede más, pero uno como adulto debe respirar y poder autorregular las emociones para no responder a su ofensa tan fácilmente y no quedar frágil yo. El primer capítulo es ser adulto, salir de la fragilidad, de victimizarme, de que yo no tengo nada que ver, de que las cosas, la culpa la tiene siempre el otro. Ese es el primer capítulo de la vida en tus manos. Y el segundo capítulo tiene que ver con ser adulto en la pareja. Después de escribir Educar sin culpa, que algunos habrán leído ese libro, donde exploro la fragilidad del papá a la hora de decir que no o de no bancarse a que sus hijos se frustren. En cambio, después de dar muchas charlas, lo que me di cuenta es que el adulto frágil también está en la pareja. Hoy en día amamos tibiamente, construimos parejas tibias o parejas frágiles que les cuesta sostener su autoestima. Entonces, en ese capítulo hablo de cómo construir un vínculo sano, que incluye ser capaz de elegir al otro para tener vínculos libres y donde el otro crezca como persona. Aquí pongo, por ejemplo, también las fases de la pareja, el enamoramiento, la desilusión y el amor, porque son las fases de la pareja. Uno se enamora, después se desilusiona, en el sentido de que cuando uno dice que el otro te vendió un buzón, que es cuando tú descubrís que el otro también tiene sus defectos. Y en este capítulo también aparece el tema de la masculinidad tóxica, que es muy grave en nuestra sociedad y muy importante. Tenemos muchas frases tóxicas que saqué de la consulta, que es cuando el chimpancé te dice, el chimpancé somos nosotros los varones. Cuando te dice, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te gastaste la plata? ¿No tuviste tiempo de ordenar la casa? Bueno, frases tristes que se sufren mucho en la intimidad, que en el libro lo que lo propongo es, con un poquito de humor, poder responder sanamente. No es en qué te ayudo, esto es de los dos, nos asustábamos juntos, no es en qué me gasté la plata, sino esto también es de los dos, estamos construyendo una familia. Bueno, ahí van a encontrar ustedes respuestas sanas a la masculinidad tóxica en la pareja, para no repetir lo mismo. En el capítulo 3 tenemos ser adulto en la sociedad. Y aquí lo que abordamos es que estamos viendo una sociedad de intoxicados digitalmente, mendigamos likes, todo el mundo precisa un like o pide un like para que lo quieran, o se va de un grupo de whatsapp porque se ofende, porque fulanito no le puso like o le puso dedito solo. Entonces lo que exploro en este capítulo es la fragilidad de los vínculos hoy, donde nos nutrimos nuestra autoestima de un like y nos perdemos del cuerpo, de la mirada, del vínculo más analógico con el otro. Estar conectados es fantástico, como estamos ahora a través de este medio, pero estar comunicado es una comunicación existencial más profunda. Salir de la existencia inauténtica, que es el adulto frágil que se refugia en la manada, y pasar a una existencia auténtica donde tomo la vida en mis manos y agarro el coraje de llamar a un amigo por teléfono, vamos a tomar un café, vamos a echar a tomar un mate porque te quiero, porque te extraño, porque te preciso. En el capítulo 4 es ser adulto en el trabajo. Y esto es muy importante, que es uno de los capítulos que trabajo mucho en las empresas. Hay mucha fragilidad en los vínculos laborales hoy, muchas dificultades en la comunicación, muchas dificultades para establecer empatía, celos, envidia. Entonces aquí trabajo de que liderar no es mandar. El adulto frágil cree que manda, y un jefe que es un adulto frágil, él cree que manda también. O el adulto frágil cree que es mandado. No, tú no sos mandado por tener un jefe. Si tenés un jefe y él cree que manda, déjalo que mande, no te preocupes. Un buen líder inspira, no manda. Un buen líder genera líderes. Pero ¿saben lo que es triste en nuestra sociedad, que lo abordo en este capítulo? Que hay gente que prefiere ser mandada a ser responsable. Entonces, si tú tienes un jefe, no sos mandado. Porque yo preciso que tú llegues a tu casa feliz, amando tu trabajo. Dice Carlos Díaz, el deber sin amor nos hace malhumorados. Cuando tú amas lo que haces, crece el buen humor y las ganas de ser personas con muchos recursos, no un recurso humano. Por eso, en este capítulo es liderar con optimismo, ayudando a la gente a que sepa trabajar en equipo, que hoy en día cuesta mucho también eso. Y las virtudes del buen líder, que es la prudencia, la humildad y la audacia. El sentido del trabajo es un capítulo precioso para mí, porque se precisa construir vínculos mejores en nuestros trabajos, para salir de la envidia, como dije hoy, y construir vínculos más sólidos. Y sobre todo, para trabajar con motivación, porque hay mucha gente desmotivada. Acá pongo un trabalenguas que es motivar a desmotivados desmotiva. Por eso tenemos que dar curso para que los que motivan no se desmotiven, desmotivar a desmotivados. Y esto es gravísimo, porque yo lo digo con humor, pero es muy grave que tú tengas que motivar siempre a alguien. O sea, que alguien entre a trabajar ya desmotivado. Entonces, esto habla de la crisis de autoestima y la crisis de depresión que tenemos en nuestro país. Me voy a saltear el capítulo 5, que es el capítulo de las frustraciones, para que ustedes después lo puedan leer. Es un poquito lo que tiene que ver con educar sin culpa, parecido. Las frustraciones y los dioses quietos que son nuestros hijos y que no precisan nada y no se mueven. Pero el adulto frágil también se precisa de padres sólidos para hospedar las frustraciones de nuestros hijos. Es el capítulo 5. Porque si no sufres un psicópata, no te preocupes porque está triste. Está triste, está creciendo. Está muy bien que esté triste porque está conociéndose a sí mismo. Esto siempre lo digo porque una paciente me dijo un día, no lo puedo ver triste a mi hijo. Y yo siempre le dije, mira para otro lado, porque está triste. Tristeza no es depresión. Depresión es un diagnóstico de un médico psiquiatra. Y si tiene depresión, puede salir adelante. Pero si está triste porque la novia lo dejó, quiere decir que la quería a la novia. Y el último capítulo es vivir con inteligencia espiritual. Los recursos de la inteligencia espiritual basado en la logoterapia de Viktor Frankl, que es el sentido del humor, la capacidad para autodistanciarnos de lo que nos pasa. El sentido del humor es la flexibilidad emocional. La gente con salud no se toma la vida demasiado en serio. El neurótico termina serio, termina angustiado con su fragilidad y no puede distenderse frente a la vida. Por eso en este capítulo hablo de vivir con inteligencia espiritual, que es utilizar el sentido del humor como recurso espiritual. Tener capacidad para perdonar. Este es un capítulo que me gustó mucho escribirlo porque hay mucha gente con rencor. Mucha gente que dice, ojalá mi padre me hubiese educado de otra manera. Entonces perdonar es crecer espiritualmente también. Una persona que perdona recuerda, dice Santiago Koválov. ¿Qué recuerda? ¿Qué perdonó? Y el neurótico, el adulto frágil, dice, mira que yo perdono pero no olvido. No, no, esa persona no perdonó. El que perdona se olvida de contar los tantos y crece espiritualmente. Y también hablo de la importancia de dar gracias. Hace poco estuvo en Uruguay tal Ben Sahar, un capo de Harvard, de la psicología positiva, que habla de que el agradecimiento es uno de los caminos de la felicidad. El agradecimiento y el cuidar los vínculos. Entonces, en este capítulo, vivir con inteligencia espiritual. También cuento la historia de Nadia, que es una historia muy profunda, que habla de la resiliencia, una persona que pasa por una depresión, que pasa por un intento de suicidio, pero que sale adelante, que puede darle un nuevo sentido a la vida. Porque de eso se trata la vida en tus manos. De salir de las excusas, de salir de la queja nuestra de cada día, de salir de la postura de víctima, de salir de que, ah, ojalá yo pudiera decidir, vio, pero esto viene de arriba. No, no, viene de arriba, no. Yo tengo que hacerme cargo de mis hijos, de mi propia vida, de mi trabajo, para construir una sociedad más empática, una sociedad de adultos sin rabietas, una sociedad donde podamos contagiar a los demás ganas de vivir. De esto se trata la vida en tus manos, superando el síndrome del adulto frágil.